Tony, ¿sabías que el bueno de Papá Melo tiene una nariz roja? ¡Pa! ¿Sí? Antes, le cuadraban los arbolitos con velitas prendidas. ¿En serio? ¡Pa! ¿Qué? A Papá Melo llegan grandes en 7000 idiomas. ¡Oh, mirá vos! La bolsa con los regalos pesa como 1000 kilos. ¡Oh, mirá! ¡Sí! El crinero viaja a 2000 kilómetros por segundo. Emma, ¿sabías que la voz de Papá Noel se puede escuchar desde lejos? El dato más lindo. Papá Noel vuelve a Unicenter. Vení a visitarlo. Unicenter.